Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Dengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90. Amo los clubes, a mí me gustan los clubes. Me gustan. Mi vida... Mi vida transitó en clubes. Clubes de barrio, ¿eh? Clubes de barrio. Jugaba en parque, pero soy hincha de Pacífico y vivía en Pacífico. Iba a ver al Boys. Pasaba un tiempo bastante largo ahí. Y a mí los clubes también me daban algo que era enseñanza. Me enseñaban. Te enseñan a compartir, te enseñan a juntarte con otros chicos que no son los de tu escuela, a ver otras disciplinas, a salir un poco de... No teníamos tantas otras cosas que hoy sí son tentaciones para los chicos, tecnología. No había nada, a lo sumo el Atari. ¿Quién podía tener el Atari? No todo el mundo podía. O el Codeco Vision. ¿Era? Sí. O alguno tenía la Commodore 64. Pero era... La verdad, era difícil. No todo el mundo podía. Pero íbamos al club. El club a mí me encanta. Y me encanta hoy, ¿eh? Es más, seguramente mucha gente que mira este programa debe llevar a sus hijos a algún club. Y si no lo hace, llévelo a su hijo, a su hija, cualquier disciplina. Pero la vida del club. A mí me gusta mucho la vida del club. Me gusta, me gusta el buffet, me gusta el restaurante, me gusta el ruido, me gusta la frenada de las zapatillas, me gusta el sonido de los padres, el silbato del técnico, los pibes gambeteando con hitos, tomando agua, charlando entre sí, compitiendo. Y me encanta, me encanta, me encanta. La vida del club me encanta. Y me gusta cuando vas a un club y encima por ahí tenés la posibilidad de jugar con amigos. Es re lindo. Jugar, a ver, uno que es apasionado del fútbol amateur, que ya me dijo el Kai que no pude llegar a primera y eso me dolió. Pero para mí jugar al fútbol en un club con amigos es plan ideal. ¿Hay algo más lindo, de verdad, que ir al club con amigos a jugar? La verdad que no. Y si encima esos amigos responden y esos amigos, ninguno te llega tarde y esos amigos están y esos amigos te ayudan y esos amigos juntan la guita, nadie se hace el distraído. Dice, dame 100, 100. ¿Sabes que me olvidé la billetera en el coche? No, mamá. Vine con el shoggy y no traigo guita. No, tengo la de débito. No, el club vas a pagar la cancha con la de débito. Ahí sí es no tener calle, como dice Ruggeri. No. Si esos amigos están siempre y esos amigos pusieron la cara en un momento bravo, duro, difícil, mejor. Se usó muchas veces la palabra club de amigos, muchas veces la palabra club de amigos para pegar. Muchas veces se usó la palabra club de amigos, estos hoy abrazadores cereales. Usaron la palabra club de amigos para decir, ¿qué querés? Si Messi juega con los amigos, ¿qué querés? Si va con Macherano, si está con Di María, si está con Agüero. Están los amigos de Messi. Es el club de amigos. Miren, ese club de amigos está a la B, si ve que la B, si le tira agua a Sabela. Es un irrespetuoso. Estoy siendo irónico. Porque hay que explicar todo, hasta cuando hablas con tu productor de manera irónica. Ese club de amigos funcionaba, funcionaba como un club de amigos, en el buen sentido. Salían a la cancha, se defendían, salían a la cancha, se trataban de cubrirse, salían a la cancha, ganaban, salían a la cancha, perdían. Pero funcionaban, funcionaban como los de ahora. Hoy Argentina tiene un club de amigos, un hermoso club de amigos, un extraordinario club de amigos. Se defienden, les gusta encontrarse, se cargan con la vestimenta, juegan picaditos, juegan a las cartas, se gastan por Instagram, se escriben por Instagram, toman mate sin compartir, también lo aclaro. Se ríen, se divierten, disfrutan. Hoy la selección argentina es un club de amigos. Pero en el buen sentido. Y cuando vos estás en un club de amigos, y las cosas te salen bien, y las cosas te van a un fenómeno, no querés irte nunca. Y hasta ahí querés que venga alguien que no conoces. Porque si, y este, y este, pero ¿tienen ustedes? ¿Saben cómo es? Mirá que viene a sacar el lugar a uno de los nuestros, eh. Me fascina, me fascina, que el seleccionado argentino sea un club de amigos. Porque yo amo los clubes. Y amo los clubes en donde se fomenta la amistad. Pero no es que, bueno, se tiran a chanta. No, no. Compiten mejor. No hay nada más lindo que jugar con tipos a los que encima, encima querés. Apreciás. Eran tu, Álvarez, Julián Álvarez. Tenía a Messi en una foto, con la familia alguna vez puso en Instagram o en Twitter, creo que fue en Twitter. Qué crack sos, qué fenómeno que sos, Messi, qué esto, qué lo otro. Y hoy lo tiene al lado. Hoy Messi es su amigo. Imagínense lo que va a dar Álvarez por Messi. O lo que da de Paul. Lo que da de Paul, yo creo que porque está con Messi. Y porque además funciona como su amigo. Seguramente no son todos amigos, ¿entienden? Pero funcionan como un club de amigos. Se van, salen campeones de América. Y a los tres días se escriben por Instagram. Extraño tomar esos mates. ¿Dónde están? Pasó. Pasó. Entonces, a todos aquellos que usaron la frase, club de amigos, para pegarle a una generación de extraordinarios futbolistas, magníficos futbolistas, que estuvieron a nada de darnos alguna Copa América y a centímetros de darnos un mundial, usen la palabra club de amigos para hablar de lo hermoso que está pasando hoy en el seleccionado argentino. Úsenla. Que no les dé vergüenza. Está muy bien que el seleccionado argentino sea un club de amigos. Porque entre amigos, entre amigos que no se defraudan, que no se decepcionan, que son leales, vamos a estar mucho más cerca de ganar el mundial. Y es un club de amigos. Como antes. Ahora se ganó la Copa América. Y antes estuvo así de ganar un mundial. ¿Vieron que no era tan malo que el seleccionado argentino sea un club de amigos? Y va a rematar con... Pero no remato. Había una palabra que venía. Bueno. ¿Cómo les va? ¿Cuál? Bueno. ¿Cómo les va? ¿Brillante? ¿Brillante? ¿Cómo les va? ¿Brillante? 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 Firmo con las dos manos. Era ahora, ¿eh? Sí. ¿Vos sabés que...? ¿Es que hagas un editorial? No, muy bueno. ¿No? ¿Brillante? ¿Brillante? Porque también vos tomás el Instagram. Siempre mencionaste recién a la pasada el Instagram. Vos tenés que ver el Instagram de lo que, por ejemplo, le pone la Bessy a Messi. Claro. O Macerano o, qué sé yo, o Augusto Fernández, que estuvo en la Copa América de 2016. Digo, no está mal. Yo prefiero que se quieran a que no se quieran. Es lo obvio. Y además llegaste a tres finales. Perdieron tres finales. Sí, pero llegaron a tres finales. Digamos, no es lo mismo ganar que perder. Esto lo hemos charlado muchas veces y la prueba palmaria de que no es lo mismo ganar que perder es lo que está pasando ahora, que es un dulce de leche eterno porque ganamos la Copa América. Ganamos la Copa América, la gente ganó, se siente que ganó, hay una generación que por primera vez vio a la Selección ganar, entonces ahora todo está bárbaro. Lo que antes estaba mal, está bien. Pero nada, no estaba bien siempre. Tiene que ver con edades. Tiene que ver con edades y con la devoción que hay por el público. ¿Cuánto tiempo llevamos este grupo? ¿10, 12, 15 años? Más o menos, sí. ¿Y por qué nos llevamos 10, 15 años? 15 años. ¿Por cómo nos llevamos? Porque nos llevamos bien, porque somos un tipo que nos preocupamos por el otro. La mejor forma que te puede pasar es eso. Es que sabes que tiene que haber... Claro, porque ayuda un montón después a que las cosas salgan bien. A ver, pero Agüero no juega en la Selección argentina porque es amigo de Messi. Agüero no juega porque es un crack. No, pero no te lo estoy diciendo a vos. Claro, quiero decir que la relación es muy importante. No te lo estoy diciendo a vos. Digo, la gente cree que Agüero juega o Higuaín juega en la Selección, jugaban, porque era un amigo de Messi. No. Porque Messi decía, che, traigan a Agüero. Agüero no necesitaba que Messi le dijera al entrenador que trajera Agüero. Claro. Es una locura. Y lo mismo que Di María, que ahora lo quieren todos, lo pedía el otro día la gente, y poco menos lo la pide la Di María. Entonces, digamos, no discutamos mal, por lo menos los periodistas, si a la gente le interesa ganar, jugar bien. Nada, es sanata. A nosotros podemos discutir eso, discutamos eso nosotros, porque es un tema nuestro que tenemos la burda de analizar, pero nada, el resultado cambia todo. Pero a la gente también le interesa, chavo. Lo único que le interesa ganar. No, gracias a Ventana todavía. Hay una cuestión muy importante, y que con el tiempo se fue degradando. Alejandro Sabela hablaba del compromiso emocional. ¿Qué refería a esto? Dale y sigo. Yo creo que a la gente le importa ganar, y también es una cuestión de generaciones, me parece a mí. Así como nosotros estamos marcados... Entrá, no hay problema. Galle, no pasa nada. Viste que te dije, Galle. Estamos bien con la producción. Galle es un señor grande que se viste adolescente. Gracias, Daniel. ¡Galle! ¡Vamos! No llores, Cholo, no llores. ¿Por qué te reís? ¿Querés salir vos de la nación ahora, caché? Así como nosotros estamos marcados emocionalmente por Maradona y por Oscar Ruggeri y por esa generación de futbolistas, los chicos de ahora, a mí me llama la atención, tienen devoción por el Dibu Martínez, que lo vieron muy poco, y está muy bien. El pibe mío, que tiene 22 años, está desesperado por conseguir una entrada para ir a ver a Messi, y están agotadas las entradas. Pero está fuera de discusión y es fantástico eso. Y eso es lo que ocurre. Y es fantástico. Eso es lo que ocurre. Es fantástico lo que pasa, que esos mismos chicos, tu hijo, por ejemplo, o el mío, que tiene más o menos la misma edad, recibían el mensaje de los medios de comunicación de que ser un club de amigos estaba mal. Es que ahí estamos discutiendo algo más profundo. Y ahora que puedo, lo quiero retomar. Alejandro Sabela, un verdadero maestro, hablaba del compromiso emocional. Cuando vos le preguntabas, ¿hay jugadores que puedan ir para atrás? ¿Hay jugadores que puedan no dar todo? Decía, no, no lo considero desde ahí. Sí lo que creo es que cuando hay un compromiso emocional o un compromiso afectivo con tu líder, vos das más. Y desde ese lugar, Alejandro Sabela recorrió el camino de no tener, y esto no va en contra de Tevez, sino de una coyuntura muy especial, de no tener a Tevez porque el grupo no lo terminaba de aceptar. Él no lo había preguntado, pero lo podía saber. Entonces eso, eso hay que entenderlo. Ahora hay que entenderlo cuando se gana y cuando se pierde. Porque Club de Amigos fue una referencia para descalificar, para subestimar. Y como se han corrido los límites, no se entendía que con eso se estaba maltratando al Kun Agüero, que además de ser amigo, pese a eso, fue mucho más partido suplente. Igual tuve ciego, se maltrataba a Mascherano, se maltrataba a Di María, y cuando había un jugador en un yate, sí, era un millonario que no le importaba la selección. Entonces yo estoy en todo acuerdo con lo que dijo el Pollo. Ahora, ¿sabés qué me gustaría? Una reparación histórica y entender que en todo ese momento se hizo mucho daño. Yo también. ¡Gracias!